de la empresa MKTD, ubicada en Ramos Arispe, un trabajador de 32 años, acabó con la pierna semi amputada, por lo que tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15 horas, cuando Miguel Ángel Gutiérrez Cedillo le daba mantenimiento a una prensa. Sin embargo, según sus compañeros, no tuvo la precaución de detener el funcionamiento de la misma. Cuando se introdujo para limpiarla, la máquina se accionó y le atrapó una de las piernas, provocando que el trabajador lanzara un gran grito de dolor que alertó a sus compañeros, quienes de inmediato llamaron al personal de enfermería. El accidente requirió la presencia de rescatistas y paramédicos de bomberos de Ramos Arispe, quienes realizaron las maniobras de extracción, para las cuales utilizaron herramienta hidráulica. Tras varios minutos, finalmente se logró rescatar al lesionado que presentaba la semi amputación de su pierna izquierda, por lo cual se determinó necesario su traslado de urgencia a un hospital. Los médicos de guardia recibieron al lesionado e indicaron que su estado de salud era delicado, por lo que requería de cirugía urgente, con la cual tratarían de rescatar la extremidad inferior. Para Telezócalo, Daniel Revilla.